En cuanto a esta primera reunión, quiero resaltar la exposición a esta propuesta de adicionar un último párrafo al artículo 4º de la Constitución en materia de inembargabilidad de programas sociales. En primer término, se señaló que existen quejas por parte de usuarios del sistema financiero mexicano en el sentido de que algunas instituciones bancarias les han descontado sin avicios, sin juicio previo, diversas cantidades que provenían de los apoyos económicos, pensión y becas, cuyo derecho está en rango constitucional derivado de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020. En consecuencia, se propone establecer un esquema de protección de los sectores más vulnerables y evitar que los recursos que se destinan a ejercer las garantías contenidas en el cuarto constitucional a favor de las personas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y otros que se otorguen por cualquiera de los tres órdenes de gobierno para el combate a la pobreza y desigualdad social sean inembargables sin juicio previo. Lo anterior es así, ya que por naturaleza esos recursos deben estar blindados y para el caso que deban ser utilizados para el pago de deudas, ello deberá ser respetando el artículo 14 constitucional. Al respecto, los ponentes consideraron lo siguiente, existen ciertos derechos inherentes a una persona cuya finalidad es garantizar su vitalidad y desarrollo digno. Es importante tener presente que para acceder y ejercer las libertades en que se funda un Estado de Derecho, es necesario que las personas que lo integran tengan satisfechas sus necesidades básicas. Se señaló que el mínimo vital se encuentra contemplado en nuestra Constitución y diversos tratados internacionales y se destacó que el artículo cuarto constitucional se caracteriza por establecer diversos derechos sociales, entre los que destacan los apoyos económicos a personas con discapacidad permanente, adultos mayores y estudiantes. En este sentido, la población nacional debe estar sujeta al goce ilimitado de dichos derechos humanos y sociales, por lo cual se debe otorgar la máxima protección y evitar su inobservancia. Para ello se debe establecer la inembargabilidad de los citados programas sociales, pues de no hacerlo los recursos destinados a dichos derechos se perderían el sentido que les dio origen. Esta reforma es un medio para proteger los derechos de las y los mexicanos y reducir al mínimo el estado de desigualdad en que nos encontramos. Se destacó el contenido, lenguaje y metodología del dictamen propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales en el tema de análisis y se sugirió complementarlo con sentencias de la Corte Interamericana y dar una mirada hacia el derecho comparado observando la experiencia de otros países. Se dijo que de aprobarse la reforma propuesta, los intérpretes de la Constitución tendrán un abanico de posibilidades para refrendar la iniciativa. Se celebró que los sujetos a quien se dirige la propuesta sean los grupos vulnerables. Se destacó que la reforma del 10 de junio de 2011 propició una transformación normativa y cultural al pasar desde un punto de vista jurídico de tener las normas en el centro del sistema a tener derechos. Es decir, es el tiempo de los derechos y ello ha sido entendido por el poder judicial y legislativo. Se dijo que la banca debe ser parte de la solución del problema que se plantea en la propuesta y que en este sentido deben tomarse en cuenta algunos elementos para no caer en la cultura del no pago, la cual tiene efectos nocivos sobre la sociedad y la economía. Se consideró que de aprobarse en sus términos la iniciativa podría interpretarse como la posibilidad de encontrar refugio en las cuentas en que se depositan los programas sociales para eludir el pago de compromisos previos. Por ello, debe dejarse claro el blindaje de los programas sociales sin afectar la capacidad de la banca de cobrar por otros recursos los adeudos que tengan los cuentavientes. Se propuso establecer en los contratos entre la banca y sus clientes la inembargabilidad de los recursos que se utilizan para programas sociales cuando estos estén depositados en cuentas específicas para ello. Se plantearon los siguientes cuestionamientos. ¿Por qué los recursos a programas sociales deben pasar por la banca privada cuando la encargada debería ser la banca pública? ¿Quién tiene el padrón universal de los beneficiarios? Se dijo que debe existir una combinación entre una prestación universal y un padrón universal. Estas respuestas, estos todavía planteamientos, es lo que me gustaría nos permitan abordar en los siguientes encuentros sobre este tema en Parlamento Abierto que estaremos organizando como Comisión de Puntos Constitucionales. Mientras tanto, agradezco enormemente la presencia y participación de cada uno de los ponentes, esa disposición al diálogo, a intercambiar puntos de vista y a obviamente exacerbar el momento en el que nos encontramos como Estado mexicano y que es en la protección máxima de los derechos humanos y las garantías que impliquen el que tengamos dignidad todos los que habitamos este país. Muchísimas gracias a todas y a todos y los esperamos en el siguiente encuentro de Parlamento Abierto que convoquemos para el tema. Buenas tardes. Buenas tardes.